¿Qué tal, Bruno? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Bueno, Marcio, después de 10 años, ¿no? Vuelves a jugar en Lima. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Sí, bueno, un poco extraño en realidad, porque hace mucho tiempo que no vengo a jugar a la capital. ¿De dónde eres tú? Yo soy acá de Lima. Ya. Yo soy de Lima, pero... Tu familia estará feliz, entonces. He estado mucho tiempo en provincia y, bueno, en vacaciones, probablemente uno viene a Lima, pero para jugar exactamente hace 13 años. 10 años, diré. Marcio, Bruno, ¿cómo te va? Menores en Cantolado, pero por primera vez en tu carrera profesional, en un equipo del Callao, ¿sí, no? Sí, claro, primera vez. Primera vez en un equipo del Puerto, en Cantolado, me inicié nada más, pero no jugué primera división y ahora me toca este bonito reto aquí en el Callao. Pero no es la primera vez que Boyce te quiere, ¿no? Porque años atrás también en más de una oportunidad te tantearon de alguna forma, ¿sí? Sí, sí, hubo por ahí algún contacto, pero yo tenía contrato en otro equipo y no podía desvincularme en realidad. Y siempre se quedó ahí a mitad del camino, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, se pudo dar de llegar al equipo. Soy hincha y eso lo hace aún más bonito. Ajá, no sabíamos eso. No sé si tú sabías, pero yo no sabía que eras hincha de Sport Boyce. Entonces, sabes perfectamente lo que significa vestir esa camiseta rosada, ¿no? Esa camiseta con tanta historia, con tanta tradición, tan querida en el Callao. De hecho, es una responsabilidad, ¿no? Una gran responsabilidad. Y además, Boyce es el primer campeón en la era profesional. Sí, claro. Tanta historia por lo que representa Boyce en el Callao, en el fútbol peruano en realidad. Es un bonito reto para mí. Esperemos que este año sea distinto, sea bueno, a pesar de que por ahí las cosas no empezaron bien este año, bueno, el año pasado, finalizar el año pasado. Pero ahora hay nuevamente compromiso, hay cosas buenas. Esperemos que se vayan caminando así, porque sabemos que cuando las cosas van bien en todo aspecto, hay mucha tranquilidad en el plantel, hay mucha tranquilidad de trabajar, y eso te facilita más las cosas. Así que esperemos que las cosas se sigan manejando de esa manera y poder hacer una buena campaña como la que hizo Boyce en el 2021, que llegó a un torneo internacional, que siento yo que Boyce es un equipo que siempre tiene que estar peleando ahí. Y nada, venimos en realidad a eso, a apuntar a un torneo internacional y darle mucha alegría al pueblo chalaco, que merece por lo que representa Boyce y por la hinchada tan linda que tiene también. Claro. Marcio, ahora entremos un poco al detalle de cómo viene siendo la pretemporada, los trabajos de pretemporada. Cuéntanos un poco si han hecho partidos amistosos. ¿Cómo ves el equipo? ¿Cómo te estás sintiendo tú? Bueno, nosotros empezamos entrenando los primeros días de diciembre, luego tuvimos una para por los problemas que pasaron. Claro. Ahora retomamos entrenamientos nuevamente, después de Año Nuevo, el 3, el 4, nuevamente volvemos a entrenar. Yo me reincorporé el día viernes, el día sábado dirían los entrenamientos recién, y el día sábado el equipo que, bueno, los que venían ya entrenando hicieron un partido de práctica con la reserva, por ahí tuvieron minutos que de todas maneras suman porque ya los tiempos se acortan y hemos sido el último equipo que empezaba la pretemporada. No sé si vayamos a tener más partidos de práctica, pero sí el día de mañana estamos concentrando hasta el día sábado. Vamos a hacer una concentración para trabajar a doble turno y poder ganar esta semana de trabajos que por ahí no hemos podido tener en una pretemporada normal, como se podría decir. Marcio, ¿te acuerdas cómo ha sido ese contacto en la parte final del año pasado? ¿Fue una decisión sencilla tomar de volver a Lima después de 10 años? ¿Hubo propuestas de otros equipos? ¿Esperabas una renovación de Suyana? ¿Cómo lo manejaste tipo finales de octubre, noviembre y diciembre? ¿Que había que tomar una decisión ya? En primer lugar, sí, pensé por ahí quedarme en Alianza Atlético por la campaña que se había hecho, porque no fue una mala campaña. Luego tuve opciones, algunas no tan claras, algunas sí. Y créeme que sí, fue un poco, bueno, no tan difícil en realidad tomar la decisión porque, bueno, el volver a Lima, separarme un poco de mi familia y es a veces un poco complicado tomar esa decisión. Pero en lo deportivo sí había convencimiento de poder llegar, por lo que también te dije aún más que soy hincha de Bois y eso le da un plus más, pero siempre hay distintos factores en los cuales uno tiene que tomar decisiones. Pero, bueno, el trabajo es así a veces, hay que alejarse un poco de la familia que a veces es un poco duro, pero ya estamos tanto tiempo en esta profesión que sabemos cómo es y mientras tenga yo el respaldo de mi familia y el haber tomado la decisión con ellos me da mucha más tranquilidad ahora. Entonces, estoy ahora contento, feliz de estar en Bois, de que las cosas se hayan solucionado y poder estar bien. Ese es lo mejor para un jugador. Qué bueno, qué bueno, Marcio. Bueno, te agradecemos por haber estado con nosotros. De hecho, te deseamos lo mejor a ti, a Sport Boys, a todo el equipo, que no la pasó nada bien la segunda mitad del año, ¿no? Sobre el final del año, con la resta de puntos y todo ese problema que tuvieron. Esperemos que este año sea un año diferente y que puedan pelear arriba, ¿no? Un equipo tan lindo, con tan linda hinchada como es Sport Boys. Bueno, por ahora un paréntesis al tema de las cremoladas, de los helados famosos en Piura. La siesta de dos, tres horas y ahora al puerto, ¿no? Hay que decirlo, tal cual. Porque se disfruta mucho cuando uno está en el norte. Ni qué decirte con la comida. Tú mejor que nadie lo sabes. Bueno, pero en el callado también se come muy bien, ¿no? No, buenísimo, también, ¿no? Claro. Hoy se cambia ese menú, ¿verdad? Pero no hay como la comida del norte. Por eso le decía. Una buena norteña lo dice. Se cambia un poco, pero... No, escúchame. Pero igual, o sea, también está su ceviche, ojo, igual que el norte. Sí, claro. Está también su ceviche, entonces... Pero... No se extraña mucho por ahí. Pero a ver, tamalito verde, majabo yuca, seco y chabelo... Arroz con pato. Arroz con pato, su chicha de jora. Mejor no seguimos porque nos vamos a ir a un restaurante a comer después el noticiero. Muy bien, Marcio. Gracias por estar con nosotros. Saludos a la familia. Abrazo. Gracias, Bruno. Gracias, señora Lisandra. Le mando un gran abrazo. Muy bien. Igualmente para ti. Gracias. 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 Gracias.